¿Cómo estás, Nicolás? Un fuerte abrazo y por intermedio tuyo un saludo a todo el país conectado con Exitosa. Aquí hay una situación de mucha incertidumbre, porque para el sur se han pronosticado, se han proyectado sequías, pero ayer y el pasado fin de semana han habido lluvias en diversos distritos de Arequipa. Y el problema de fondo, Nicolás, a pesar de que ya hay un marco legal, normativo, emitido por el gobierno central desde junio y recientemente en octubre, a pesar de la norma vigente respecto de la declaratoria de emergencia, hay una situación preocupante que hemos identificado en el gobierno regional y que tiene que ver con el siguiente reporte que vamos a presentar. El gobierno regional de Arequipa, según el Ministerio de Economía y Finanzas, solo ha gastado el 13% del presupuesto para afrontar las consecuencias del fenómeno del niño. Principalmente en el tema previsional. Hay dos decretos supremos de emergencia que ha emitido el gobierno central, donde ya todo está establecido para que puedan ejecutar los gobiernos subnacionales en el caso de Arequipa. Pero el gobierno regional no ha realizado acciones como, por ejemplo, la descolmatación de quebradas, la disminución de la velocidad de los ríos, hasta la construcción de pequeñas represas para poder tener reserva de agua, esa agua excedente en las acequias, en las avenidas de los ríos, y no hay empadronamiento de las personas, de las zonas que van a ser afectadas, ni tampoco proyección de reubicación de las mismas cuando resulten damnificadas, ni mucho menos proyección para la construcción de campamentos. Aquí en Arequipa están dormidas las autoridades, y no solo a nivel del gobierno regional, sino también a nivel del gobierno municipal, tanto provincial como distrital. Y una muestra es esta torretera que está en el centro de la ciudad, en la avenida Los Incas, colapsada. Y mire, ya estamos anunciando, estamos informando que han habido lluvias. Hoy el cielo está bastante nublado en Arequipa, y estas torrenteras están así. Es algo increíble, que denunciamos desde Exitosa. Vamos con el reporte de Wilber Zúñiga. Adelante, Wilber, Exitosa. Información en vivo desde Arequipa. Hay una preocupación, Cristian Nicolás, por las torrenteras de Arequipa, que lamentablemente no están siendo atendidas por ningún alcalde de los diferentes distritos que tenemos en la ciudad. Y esta que les estamos mostrando principalmente es la torrentera que está ubicada en la avenida Los Incas, justo en el cercado de Arequipa. En el mes de enero, a fines de enero, en plena temporada de lluvias, es que esta torrentera colapsa, se cae el muro, se hunde esta vereda, como pueden observarlo, y lamentablemente han pasado ya más de 10 meses. Estamos en el onceavo mes de esta gestión, y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada para repararlo. Estamos también ya muy cerca de ingresar a la temporada de lluvias, incluso el día de ayer se han presentado lluvias ya en algunos distritos, alertando de que se viene esta temporada de lluvias, y al parecer va a ser con fuerza en Arequipa, y este muro sigue tal cual, ni siquiera se le ha puesto un apuntalamiento para darle un soporte. Si iniciara ya unas lluvias torrenciales, como está acostumbrado Arequipa, podría ingresar esta torrentera y haría que todo este muro colapse, e incluso parte de la pista podría haberse comprometido, porque se cedería como se ha cedido ya hasta el momento. Lamentablemente la autoridad provincial, repetimos, no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo para poder reparar este problema, incluso los ciudadanos tienen que caminar a un costado con riesgo, algunos bajan hasta la pista, porque es un riesgo latente este tramo de la avenida Los Incas, y que está muy cerca también a lo que es el terminal terrestre, y que ya ha pasado en ocasiones que esta misma torrentera ha desbordado, ha colapsado, sin embargo, no se están tomando las previsiones del caso. Desde Arequipa, informó Wilber Zúñiga, exitosa Perú. Ahí la información de último minuto, gracias Wilber. Información de último minuto, en Arequipa, Nicolás, hay una citación con carácter de urgente, una reunión de emergencia que ha convocado la presidenta Ina Boluarte a todas las autoridades de Arequipa, tanto al gobernador regional Roel Sánchez, al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, y a todos los alcaldes distritales, para que mañana 11 de la mañana se puedan presentar en Palacio de Gobierno, para precisamente tocar estos temas en torno a la problemática, a los riesgos, a los problemas que va a generar el fenómeno del niño. Ojalá que vayan las autoridades, porque aquí en Arequipa, como habíamos venido reportando en los últimos días, están más preocupados en firmar un contrato irregular para una compra de camionetas, que ya el proveedor había tenido hasta pintadas con el logotipo del gobierno regional, sin siquiera haber acabado los procesos administrativos correspondientes a una licitación. Y en el municipio provincial es lo mismo, hay otras preocupaciones en las autoridades más importantes de Arequipa frente a esta necesidad de juntar y planificar acciones para enfrentar el fenómeno del niño. Por eso decía al principio Nicolás, completamente incertidumbre y preocupación en la población arequiteña por la indiferencia de sus autoridades.